En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegue Estaba fronteando y consumí, ni mini mataba Parece que eso ya le gusta, y eso se le ve Y hablando claro yo no fantamie, yo vine y me pegue Y no fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegue, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea Yo fui malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegue, y contra la pared La brillé y me fantamie, te dejaste llevar nena en un dos por tres Así es que es, córreme en la máquina, ven a mí un estrés Y dale, mira a mí al revés Y yo vine y me pegue, y contra la pared Y yo vine y me pegue, y contra la pared Bien loco, bien loco, mi mente maquinea Ya fuimos malo loco, y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegue, y contra la pared Yo vine y me pegue, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco, mi mente maquinea Y es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina Le gusta que la guayen, consumir ni matar Es un saca, sensualidad es lo que la ataca Se muerden los labios mientras van mirándose bien Ahí me le pegué, y con eso otra vez Lento y tocando, saciándola, lento y intenso Moldiéndola, eso es una víbora Y es que ella se luce, me seduce y me induce A que la desveluce lentamente Y que la lleve en un viaje lentamente Y que la trate saliendo a mí La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, ¿qué hace la que? Y hablando claro, yo no falta miel Yo vine y me pegué, estaba fronteando Y con su mini, mini mal trabajo Parece que eso ya le gusta, eso se le ve Y hablando claro, yo no falta miel Yo vine y me pegué, y nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Yo vine y me pegué, y contra la pared Directamente, desde la isla, desde el entretenimiento Y ya tú sabes, mucha calidad Tú sabes, con ACM Mi J, Baja, Baja, Baja Mi vuelo Empresario Studios Summit Onix Rough Yale Wireless Body, body Dile que esto es mucha calidad Muy por encima, muy, muy por encima No No